Hemos aprobado la concesión de la licencia urbanística a partir del proyecto básico presentado por la empresa constructora Construmat para la construcción de un edificio de 22 viviendas, un local, 16 despachos, garajes y trasteros en la zona del sector Plaza de Toros, Depositos de Larva, en el barrio de Comunidad de Vía y Tierra de Segovia. Bueno, creo que es una noticia magnífica y ya saben ustedes que esto es solamente el proyecto básico. Ahora la empresa tiene tres meses para presentar el proyecto de ejecución que será el que una vez aprobado tenga ya a su disposición la licencia de obras, concretamente para empezar a ver las obras. Pero también se han aprobado otras licencias, varias licencias más dentro del área de urbanismo, como es, si hemos dado de visto bueno, al proyecto de ejecución y al inicio de las obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle Río Frío de Madrona, otra licencia para demoler una vivienda en la calle Los Arroyos número 5 y también se ha dado una prórroga de tres meses para el inicio de las obras de demolición de una edificación que se encuentra en estado de ruina y su posterior rehabilitación y ampliación como vivienda unifamiliar en la calle Segovia número 16 de Fuentes Milanos. Dentro del área de obras, servicios e infraestructuras, la Junta de Gobierno ha aprobado el pago a la Confederación Hidrográfica del Duero de la cantidad que faltaba por abonar de la sanción interpuesta por la Confederación por un vertido sin depurar de aguas residuales al río Elerma a través de un aliviadero que está situado en la margen izquierda que se produjo en febrero de 2023. La sanción fue de 3.000 euros, se había elaborado anteriormente 1.800 y ahora hemos pagado los 1.200 restantes. Dentro del área de barrios y sostenibilidad ambiental, la Junta de Gobierno ha aprobado algo que sinceramente considero importante y fundamental. Como son concretamente dos bases. Por un lado, las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, tal y como anunciamos hace tiempo, destinadas a los programas y a los proyectos que fomenten el asociacionismo. Y también aprobamos otras bases, las de la convocatoria de subvenciones en régimen también de concurrencia competitiva, destinadas a los programas y proyectos de fiestas patronales de los barrios de la ciudad. En el caso de las subvenciones destinadas a programas y proyectos que promocionan el tejido asociativo, todo lo que es la vida social, la vida cultural y económica de los barrios, la partida destinada a este efecto es de 55.000 euros. Ya saben que a estas ayudas pueden optar las asociaciones y generaciones de vecinos, que lo ven todas, lo deseen, y todos los proyectos o programas que tengan que presenten estarán destinados a subvencionar todas las entidades que se desarrollen entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024. Es decir, hay un periodo de tiempo del año pasado, esa fecha entre el 17 de noviembre y el final del año, que se van a admitir algunas de las actividades que se hayan llevado a cabo. Es un procedimiento que siempre se ha hecho así entre estas dos fechas para que dar lugar a que las actividades que se lanzan a fin de año se puedan contemplar en la subvención del año siguiente. El plazo se abrirá al día siguiente de la publicación de las bases en el Revolución Oficial de la provincia y los interesados tendrán 15 días para presentar sus solicitudes. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el plazo máximo de dos meses hará pública la resolución de las ayudas. Entre otras cosas, se van a tener en cuenta, por ejemplo, la antigüedad en el REMAEC de la asociación, el número de socios, la atención a los vecinos del barrio, las actividades desarrolladas en años anteriores o el haber participado en alguno de los programas de sensibilización municipal. En cuanto al proyecto que presenten, se va a valorar que desarrollen actividades de interés público-social que fomente la participación y se va a tener en cuenta, naturalmente, la justificación, la descripción de las actividades, su carácter innovador y su repercusión en la ciudad, entre otras cosas. Además, también se va a tener en cuenta la relación que haya entre el importe solicitado y la cifra del presupuesto educado del proyecto o la actividad a la realización. Y por lo que respecta a la convocatoria para la subvención de fiestas patronales de los barrios, cuenta con una partida de 50.000 euros y el periodo que abarca es el mismo, desde el 17 de noviembre del 23 al 15 de noviembre del 24. Las ayudas serán destinadas a todo lo que son proyectos o actividades que fomenten la participación activa de los vecinos en las fiestas de los barrios y que contribuyen también a reforzar las relaciones vecinales y el tejido asociativo. A la hora de valorar los proyectos en estas bases, se tendrán en cuenta criterios muy similares a los que ya he explicado de la anterior convocatoria, pero también aquí se van a incluir la participación en programas de sensibilización municipal, como pueden ser las campañas de prevención del consumo del alcohol, las de violencia de género o las campañas medioambientales. Igual que la otra convocatoria, pues el plazo para presentar las solicitudes es 15 días a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y el Ayuntamiento tendrá dos meses para la resolución de la convocatoria. Y como estamos hablando de concurrencia competitiva y un poco...